Saludos camaradas, bienvenidos de vuelta aquí en el canal Playmore, estamos de vuelta aquí en el total y accurate Battle Simulator, cada vez lo digo mejor, cada vez lo digo con más arte. Y bueno camaradas, antes de empezar el video, me gustaría pedirles por favor que le den like a este video, a ver si llegamos por lo menos a los 100 likes, debido a que ahora todavía sigue cambiando el algoritmo de YouTube. Es una desgracia la verdad, como está ahorita el YouTube ahora mismo, pero bueno, hay que aprender a seguir la marea, como dije anteriormente, y seguir flotando en el mar, por así decirlo. En fin, vamos a hacer un video muy especial camaradas, vamos a hacer una partida de melees, o sea de melees, de personajes que atacan así a cuerpo a cuerpo, contra otros que atacan cuerpo a cuerpo, pero de otra línea, ¿saben? A ver, sí que vamos a probar los vikingos contra los cruzaders, vamos a probar a ver qué tal, vamos a poner un montón, vamos a ver si llega a 2000, vamos a probar, no, creo que ese es en lo máximo, a ver, ¿hay un límite? Hay un límite la verdad, sí, hay un límite, bueno, vamos a colocar aquí, aquí. Aquí, aquí, vamos a colocar más o menos la misma cantidad, vamos a ver si llega. Uy, creo que va a ir bastante lagado, vamos a probar a ver qué tal, porque se llenó la línea esa, creo que va a ir bastante lagado, empezar. Uy, los FPS, uy, no, no, va bien, a ver, vamos para allá, vamos para allá, wow, vamos para allá, miren, miren, miren los vikingos contra los cruzaderos ahí, con las navajas, que con la cabeza, van con la cabeza por delante y eso es una ventaja realmente, aunque van más o menos igualados, la verdad, miren los, miren los como pelean, miren los ahí, 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 uy, los rojos, veo más rojos que azules, veo más rojos que azules de pie, veo más rojos que azules de pie, y definitivamente los Headbutters van ganando, es que, que van con la cabeza, la verdad, van con la cabeza, van con la cabeza, pero a uno le quito una navaja, ellos tienen una navaja y uno de ellos le quito la navaja, no, que tengo aquí también de estos, me equivoqué, mala mía, vamos a hacerlo otra vez, de una manera correcta, camaradas, ok, de la parte izquierda hay un poquito más, voy a quitar así para que sea igualado, y voy a colocarlos alineados, voy a poner clear rapidito, voy a colocarlos bien alineados, bien alineados, a ver, clear, de este lado, uy, de un lado no puedo colocar clear, bueno, lo elimino así rapidito, rapidito, que no falta tiempo, voy a colocarlo de una manera elegante para que esté más o menos igualado, porque a lo mejor la posición, a lo mejor la posición, eh, les da ventaja, y no quiero que sea ventaja, así que vamos a colocar así, así, dos líneas así, que llegue a, a ver, tres, vamos a hacer tres líneas, eh, no me dejo colocar, ah, por el árbol, así, ok, ahora del otro lado, cruzaders, ladrones, vamos a colocar aquí, ok, otra línea que voy a colocar, uy, mira este árbol, vamos para allá, ok, y otra línea aquí, uy, coloque un poquito de más, uy, coloque menos, ahí está, ahí está, ahí está, vamos para allá, empezamos en tres, dos, uno, let's go, camaradas, vamos para allá, mira, wow, lo de la cabeza, es que dos cabezas se lanzan, lo de la cabeza se lanzan y eso le da una gran ventaja, creo yo, aunque no sé, veo azules, veo muchos azules parados por allá, no sé, no sé, no sé, qué pasa aquí, no sé qué pasa aquí, mira, mira lo de la cabeza, cómo se lanzan, están locos, están locos, van con la cabeza, por eso son vikingos, aunque una, una anotación, camaradas, los vikingos realmente no tenían casco con cuernos, eso es una leyenda urbana, la verdad, tenían casco realmente redondo, no tenían de cuernos, lo de cuernos fue un poquito después, pero bueno, la gente los conoce por los cascos de cuernos, así que bueno, no voy a arruinar la fantasía de la gente, pero es así, es la realidad, ok, ganaron los cabezotes, lo de la cabezota, o sea, los cabezones aquí, así que vamos a ir con el otro equipo, o sea, quitamos estos, a ver si podemos poner clear, ok, aquí vamos con Grecia, oh no, aquí tienen lanza, estos tienen lanza, estos van a ganar, aunque no sé, vamos a ver, pueden sorprendernos los vikingos, la verdad, cualquier cosa, si ganan estos, ya sabes, descalificados los otros, y va para allá, o no, que no puede pasar, así, vamos allá, oh, lo de las lanzas, que tienen la lanza, oh, los cabezones van, no les da igual la lanza, se lanzan igual, así, oh, la cabeza por delante, o no, míralo cuántos de la lanza ya están abajo, y mira los vikingos, es que son más, la verdad es que son más, son un poquito más, porque estos pedían 45 puntos, si mal no recuerdo, que fue hace un momento, no debería tener tan mala memoria, la verdad, así que bueno, aquí queda uno vivo, uy, adiós, y adiós, se acabó, ok, siguen ganando los de las cabezotas, así que quito estos, adiós, 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 goodbye, nos vemos después, camarada, ok, 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 y vamos a elegir los de Grecia, no, los de Asia, los de Asia, sí, vamos con los de Asia, vámonos con los, con los, a ver, que son, taekwondo, con los taekwondo, a ver, a ver, usen el karate, o el arte, arte marcial, el karate no, porque el karate es otra cosa, la verdad, no quiero ofender a nadie, la verdad, trato de no ofender, vamos allá, a ver, vamos, ¡Waah! patadas, se lanzan a patadas, pero lo toman con la cabeza por delante, así que dudo, ¡Waah! ¡Oh, le metí una patada! le metí una super patada, míralo, ¡Waah! increíble, ¡Waah! patada que te llevaste, ¡Waah! es que lanzan patadas, bueno, el taekwondo será de patadas, supongo yo, porque si están lanzando patadas, será por algo, así que están ganando lo de taekwondo, parece que, ¡Waah! sí, ganaron de una manera aplastante, sí, ganaron de una manera aplastante, así que, los cabezones van, adiós, se van, se fueron, y nos despedimos de los cabezones, un nuevo equipo está dominando, así que bueno, vamos a cambiar estos, vamos a cambiar estos, y contra unos de Misk, será porque no nos queda del otro, o menos que pongamos los de Napoleon, a ver si lo de los mosqueter, es que, no sé, arma contra puño, no sé, no sé, no sé, vamos allá, empezar, a ver, apunten, y... ¿y fuego? ¿y cuándo disparan? se tardaron mucho en disparar, se tardaron mucho en disparar, la verdad, ¡Uy! a ver, voy a colocarlo un poquito más para atrás, a ver, a ver si eso ayuda, es que, es que no, es que no, es que no, es que no, sinceramente, lo coloqué un poquito más para atrás, no creo que sea muy, no sé, lo coloqué bien, no sé, a ver, empezar, ¡vámonos! ¡Vámonos! ¡Dale, disparen, 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 se lo piensan mucho, ahí está, ahí está, pero igualmente no nos da tiempo, son muchos, son muchos, cayeron algunos ahí, pero da igual, porque, ¡uy! 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 ¡Ese lo di un tiempo disparado dos veces! ¡Uy! ¡Qué flestante! ¡Qué manera horrible de morir, camaradas! ¡No puede ser! Ok, quiero probar algo, esto, esto, esto va a dar mucha risa, la verdad, esto va a dar mucha risa, da igual, da igual, sea más, empezamos, vamos a ver, ya sé que usé más puntos del otro lado, pero vamos a ver qué tal, ¡jajajaja! ¡Qué bien! ¡No! Está muy gracioso esto, la verdad, ok, vamos a probar con esto, los paisanos, los paisanos, que puedo poner muchísimo paisano, da igual si no están bien en orden, da igual, da igual, aquí da igual, realmente, porque son muchísimos, son muchísimos paisanos, muchísimos paisanos, oye, paisano, ¡ay! ¡ay, ay! ¿no me puedo colocar más? ¿no me deja? Ahí está, sí, sí me deja, ¡uy! el PC se me va a ir, va a decir, no, no quiero, ¡uy! son muchos paisanos, dice que me va a ir muy mal el PC, pero bueno, que es por el bien del vídeo, ¡vámonos! ¡ay, no! Ahí está, ahí está, vamos, vamos paisano, vamos paisanos, los paisanos, los paisanos van a ganar, creo, o no, no sé, están pegando muchas patadas, la verdad, ¡paisanos, vamos paisanos! ¡uy! los paisanos, los paisanos, los paisanos, los paisanos, los paisanos pueden, es que los paisanos pueden, es que miren los paisanos como van, ¡ah, paisano, paisano! ¡oh, no! es que los paisanos ganaron, son muchísimos, son muchísimos de ver los paisanos, ¡paisano! paisano, no, los paisanos ganaron de manera bastante, y miren los puntos que usé, muy, casi 400 menos que el otro, es que, ¡ah! increíble, ok, vamos a poner, ¡no! le puse Star, no, en vez de Clear, me equivoqué, perdón, a ver, Clear, ok, vamos a colocar del otro lado, para hacer un final ahí elegante, a ver, uy, vamos a ver, ¿qué coloco, qué coloco, qué coloco? bueno, jugué con, a ver, vamos a probar con, con, ¿el qué es esto? Chicken Man, Super Boxer, Chicken, vamos a probar esto, dos de esto, a ver, ¡los gigantes! ¡Attack of Titan! ok, estos tiran, tiran pollos, y tiran hombres, tiran otro hombre que tiran pollos, ¿qué es esto? la verdad, ¿qué tal locura? parece un apocalipsis zombie esto, ¡ah! parece un apocalipsis zombie, pero ¿están ganando? ¿están ganando o están perdiendo? ¿qué pasa aquí? uy, los paisanos están cayendo ahí, la verdad, uy, la montaña de sangre, bueno, sangre no, la montaña de calabres ahí, ¿y estos están bailando? ¿estos qué están haciendo con su vida, la verdad? no sé, ¡wow! ¿qué es esto? qué horror, ah, bueno, en fin, bueno, cámara la dejo, lo voy a dejar hasta aquí el video de hoy, a ver qué tal, si tienen alguna recomendación, ya saben, colócalo abajo en los comentarios, y por favor, dale like si les gustó, de verdad, nos ayudaría muchísimo, la verdad, en el canal, y los comentarios, también, como no, si tienen alguna recomendación, ya saben, y... bueno, si no están suscritos, por favor, suscribirse, y eso es todo, hasta... hasta el momento, como nada, y nos veremos en la próxima, ¡hasta luego! Bueno, espero que les haya gustado este video, si les gustó de verdad, no olviden darle botoncito de like, y si no están suscritos, suscríbanse, ¿por qué no? También no se les olvide dejar algún comentario, ¡hasta luego!